Estas son las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia, en las que se observa al vehículo de color blanco que iba a excesiva velocidad, volcarse tras chocar contra otro auto de color gris en el cruce de la avenida Juan de Aliaga con la calle Thomas Ramsey en Magdalena. Una menor resultó gravemente herida en esta intersección que no cuenta con semáforos. No es la primera vez que sucede este accidente, al año por lo menos esta vez ha sido la tercera vez y no es la primera vez que sucede de esa manera. La menor se encuentra internada y su pronóstico es reservado, mientras que Sebastián Linares Luna, chofer del vehículo blanco, continúa detenido en la comisaría de Orrantia por no contar con licencia para conducir. Los vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes, por lo que piden la instalación de semáforos y que mejore la señalización. El problema, señorita, es que falta un rompe muelle en la parte de acá de Aliaga. Si se dan cuenta, en Aliaga pasan los carros a velocidad y se cruzan con los que vienen de Tomás Ramsey. Un rompe muelle, pues esa es la solución, creo. Esa es una de las posibles soluciones, aparte del semáforo también. La falta de semáforos incluso afectaría a los peatones que tienen que arriesgar su vida, cruzando por esta avenida. Incluso nosotros para cruzar, si te das cuenta, hay una caseta que impide la visibilidad del peatón para poder cruzar hacia el otro lado. Entonces, quien tenga que ver, pues que lo haga de una vez y evitemos estos accidentes. Gracias. 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 Gracias.